Cómo arreglar la opción de tema del chat de Instagram no se muestra. En este video te voy a enseñar qué puedes hacer si por algún motivo tú no puedes cambiar el color o el tema de una conversación en Instagram. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la Play Store y después en la barra de búsqueda vamos a buscar Instagram. En este caso, lo único que tenemos que hacer es verificar que tengamos la versión más reciente o más nueva de Instagram. En dado caso de que aparezca un botón en el cual diga Actualizar, tienes que presionar en ese botón, esperas que se actualice, que se instale la actualización y listo. Te vas a salir, vas a cerrar la aplicación de Instagram, esperas un minuto, la vuelves a abrir y ya. En dado caso de que esto no solucione el problema, vamos a entrar en las configuraciones de nuestro teléfono. Después entramos en Aplicaciones y Notificaciones y después buscamos la aplicación de Instagram. Una vez aquí, tenemos que hacer dos cosas. La primera es presionar en Almacenamiento y Caché. Y aquí tenemos que borrar la memoria caché de la aplicación, ya que a veces acumula mucha memoria caché y esto puede hacer que las aplicaciones se vuelvan lentas o que no funcionen. Me voy a salir. También otra cosa que tenemos que hacer es entrar en Permisos y aquí tienes que habilitar todos los permisos, ya que a veces si tú no habilitas los permisos dentro de una aplicación, a veces no funcionan bien o simplemente tienen errores. Así que vamos a habilitar todo. De esta forma. Y ya. Por último, si eso tampoco funciona, yo te recomiendo que simplemente reinicies tu teléfono. Bueno, apágalo, déjalo un minuto, vuélvelo a prender y listo. Una vez que te hayas hecho todo esto, lo único que tienes que hacer es entrar en la aplicación, entramos en Messenger, buscamos cualquier conversación, presionamos en el icono de arriba, voy a quitar esto, justo acá arriba, y aquí aparece la opción de tema. Seleccionas el tema que tú quieras, digamos, te debrujas, me salgo y listo. Estas son varias cosas que puedes hacer para arreglar cuando la opción de tema o la opción de color en tus chats de Instagram no se muestra. Eso fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.